En este vídeo aprenderás todo lo básico de las funciones de texto y por empezar qué son estas funciones y simplemente son comandos por así decirlo que te ayudan en una determinada tarea por ejemplo veremos más adelante el comando de extracción un poquito de manera más compleja el comando de izquierda y también veremos el de concatenar pero de momento veremos los básicos y es el de largo entonces aquí está aquí tengo un texto y suponiendo que quiero saber cuántos caracteres hay que recordar que un carácter literalmente es cualquier cosa puede ser una letra un número por ejemplo un gato también los espacios cuentan como caracteres entonces prácticamente todo lo que ocupe un espacio en esto del texto es un carácter entonces suponiendo que yo quiero saber cuántos caracteres tiene por ejemplo esta celda simplemente voy acá recuerda que siempre se debe de iniciar con un igual y simplemente vamos a poner largo en mi caso como tengo la versión más reciente de excel simplemente tengo que presionar tab ahí está y voy a seleccionar mi casilla en este caso es esta es la 2 ahí está y ahora voy a cerrar el paréntesis ahí está le doy enter y me dice que tengo un 9 caracteres ahora qué pasa si quiero saber literalmente que cuál es la cantidad de caracteres de todas estas celdas simplemente ya que soy acá voy a seleccionar este puntito de hecho te darás cuenta de que lo estás seleccionando correctamente cuando marca a esa cruz negra entonces bajamos hasta ahí vimos que el de abajo tiene un 9 el de 1 el tercero tiene 10 y así consecutivamente entonces de esta manera podemos usar la función largo y ahora veremos la función izquierda que igual es muy básica simplemente vamos a poner is recordamos con tab seleccionamos nuestra casilla y simplemente en mi caso yo uso coma pero puede que tú por tu teclado o región tengas que usar punto y coma entonces si no te funciona con coma prueba con punto y coma entonces aquí está seleccionamos como voy a dar un pequeño espacio y ahora voy a hacerle normalmente aquí se selecciona desde el primero entonces yo quiero que me dé las ideas bueno yo lo puse como si fueran ideas entonces vemos que es 1 2 3 4 caracteres entonces lo pondré que me dé 4 caracteres a partir de la primera posición lo dejaré así cierro el paréntesis enter y ahí me da las ideas tan solo abajo de nuevo y se repite con todos estos textos o con todas las celdas estas serían las dos opciones más básicas pero en el link bueno la descripción de este vídeo estará este enlace en donde te muestra todas estas funciones y lo bueno que me gustó de este blog es que por ejemplo vamos a darle en igual ahí está aquí nos da una pequeña descripción la sintaxis como se pone que es igual igual valga la redundancia el texto 1 acá debe de ser tú por ejemplo la celda vamos a hacer un pequeño ejemplo acá vamos a darle igual igual otra vez seleccionamos esta coma esta otra lo cerramos y nos va a dar falso porque literalmente debe de ser lo mismo entonces vamos a copiar esto voy a hacer de nuevo esa marca que es verdadero porque esta celda es igual a esta otra entonces más que nada así es el comando igual y aquí nos da un pequeño ejemplo bastante detallado y aquí nos pone ya una imagen de cómo se hace vemos que aquí está la celda 1 la celda 2 y aquí ya está el comando que es igual la celda 1 aquí en este caso usa punto y coma pero como había dicho en mi región se usa coma y b1 y el noticia si es verdadero o falso entonces aquí hay muchos ejemplos de los comandos más utilizados o más útiles por ejemplo aquí está la función largo aquí está como la vimos la función limpiar ahí está entonces aquí están todos estos ejemplos de hecho se explica de manera muy pero muy sencilla y te recomiendo que vayas arriba y simplemente veas cuál es la que más interesa por ejemplo moneda le damos clic otra vez y me manda hasta la función moneda que está en la descripción bajamos y aquí simplemente vemos que tenemos que poner igual moneda de hecho lo haremos rápido y acá voy a poner un número cualquiera y voy a poner simplemente igual mon tab aquí selecciono acá y simplemente cierro con un paréntesis y ahí está me lo convierte en este caso cambia tu país por ejemplo aquí en méxico ya después de que pasas los tres ceros por ejemplo 321 no es un mil entonces 12 mil ahí se le pone un coma en algunas partes del mundo es con punto y los decimales es con coma en mi caso por mi región es así y a ti te va a aparecer de acuerdo a tu región entonces ya vimos los ejemplos de funciones y ahora veremos algo un poquito más sencillo y es la opción de concatenar vamos a unir estos dos pero en un correo porque en un correo ahorita lo verás más adelante y la primera opción para concatenar simplemente es con el igual aunque en sí no sería concatenar vamos a seleccionar nuestra primera celda en este caso voy a usar el ampersand que mi teclado es con chip y 7 que es esta y medio rara selecciono la otra casilla le doy enter y aquí me lo une pero me lo une sin espacio entonces la forma correcta sería igual con k ahí está lo bajo concatenar tab selecciono acá y lo bueno es que puedo poner coma espacio puedo poner dos comillas le doy un espacio otra comilla coma ahora sí selecciono mi id o mi siguiente casilla cierro con el paréntesis enter y ahí está me pone hugo y adelante con un espacio que está ya me pone el id y así de rápido puedo concatenar pero también puedo hacer una cosa medio rara por ejemplo aquí vemos que deja un pequeño espacio pero qué tal si pongo tiene la id espacio espacio ahí está le doy enter y ahí me dice hugo tiene la id 13 10 ahora bajo para que se apliquen todos y ahí están juan tiene la id tal y esto sí y también por último vamos a ver una opción para crear correo como aquí lo marca y prácticamente lo mismo pero vamos a unir todo eso simplemente voy a modificar un poco esto ahí está selecciona para que esté todo junto pongo coma y acá voy a usar de nuevo las comillas y simplemente voy a poner arroba el nombre de la empresa porque normalmente siempre es así arroba el nombre de la empresa por ejemplo google.com.mx en este caso lo pondré así porque se hacen muchas empresas de méxico le doy enter y ya está aquí está mi correo personalizado y eso aplica más que nada si tienes que por ejemplo hacer 100 200 correos 300 400 etcétera y vemos que simplemente bajo y se aplica en todas las demás celdas aquí está juan ahí está la id carol ahí está la id arroba empresa punto com ahora regresamos a la hoja 3 y lo que voy a hacer será algo un poquito curioso ya limpie y voy a extraer simplemente la id entonces voy acá voy a darle igual y simplemente voy a poner el comando extrae aquí es un poco más curioso porque tengo que seleccionar acá pero al momento de poner mi coma tengo que marcar la posición en este caso quiero que sea la posición 1 la posición 1 y quiero los cuatro caracteres siguientes es muy similar a la izquierda pero es un poco más específico le doy enter ahí está simplemente tengo la id pero qué pasa si quiero el nombre entonces vamos a contar son 4 y el espacio 5 entonces le pondré 6 porque también cuenta el primer carácter y voy a agarrar 7 aunque no haya 7 caracteres pero para que me dé todos le doy enter ahí está marca hubo bajo y así extraigo todos los nombres nada más le puse 7 porque me parece que el de carol es el más largo o de maría creo que el máximo tiene 5 pero le puse 7 para que sobrara obviamente si tengo no sé más espacios más letras pues si sería algo complicado porque me va a tomar todas esas entonces voy a mostrar otra opción y es con izquierda y hallar entonces aquí está le pongo igual izquierda ahí está aquí selecciono mi casilla después le pongo un coma y acá pues doy un pequeño espacio y voy a poner el comando hallar de nuevo selecciono acá pero en este caso voy a proporcionar como que el divisor por ejemplo vemos aquí tengo los números y después hay un espacio entonces quiero que tome todo lo que esté antes del espacio entonces pongo mis dos comillas le doy un pequeño espacio coma espacio otra vez más que nada lo hago para que quede bien selecciono otra vez mi casilla cierro con paréntesis pero si te fijas este paréntesis está en rojo y es porque estoy cerrando la función hallar ahora tengo que cerrar la función izquierda entonces paréntesis de nuevo le doy enter y ahí está si te fijas es prácticamente lo mismo que extrae pero tiene su chiste por ejemplo aquí le voy a quitar dos vemos que lo cambia en automático aquí le voy a agregar no sé todas estas y vemos que literalmente me pone todo aquí le voy a añadir le quito uno nada más y aquí le añado dos entonces como el comando extrae no salen todas estas ideas porque este comando que puse busca todo de izquierda a derecha en la casilla seleccionada en este caso es la A5 y va a buscar el primer espacio en este caso es este y va a poner todo eso pero vamos a hacer un pequeño ejemplo acá en vez de un espacio voy a poner una letra por ejemplo en este caso todas son diferentes pero porque lo pongo así por ejemplo cuando marcas el espacio literalmente toma también el espacio entonces es el texto más el espacio que no se ve entonces aquí le tendremos que poner un menos uno para que así simplemente sea el texto ya como está y el espacio ya no se quede por ejemplo aquí voy a poner en vez de un espacio voy a poner un arroba y acá voy a poner la arroba pero lo voy a quitar el menos uno enter entonces vemos que también me pone la arroba ahí está entonces para eso es el menos uno aquí lo pongo de nuevo menos uno enter y ya me pone todo antes de la arroba porque lo está restando entonces ya como conclusión estas son las funciones más o menos básicas de excel y recuerda que en la descripción vas a tener ese enlace donde están las funciones más utilizadas y recuerda que aquí te explica literalmente todo a detalle es muy sencillo las funciones no son para nada complejas y bueno esto sería todo por este vídeo y nos vemos en el siguiente de